Aunque los colegios navarros cierran este lunes, Santa Luisa de Marillac ha tomado la decisión de hacerlo ya hoy. Como veis, aulas vacías, una imagen poco habitual en estas fechas, y hoy han venido todos los alumnos a recoger sus materiales, libros y batas. Posiblemente ya llega un momento dado que no podíamos hacer más para mantener la seguridad de todos los alumnos. Tal y como dejaron las aulas ayer, se las han encontrado esta mañana. A pesar de no tener clases, padres y alumnos se han acercado con una clara misión. A recoger las cosas de los chicos. A recoger los libros de la nena. ¿Qué libros tienes? Pues los de lengua, mates y las recursos que tenemos. Los más pequeños han acogido esta medida de manera diferente a la de sus padres. Infelices. No son conscientes de lo que esto conlleva. Ellos a gusto. No hay clases, pero bien. Un momento muy contenta. Cuando le dije que íbamos a estudiar en casa con mamá, ya se puso más nerviosa. Para no perder el ritmo de estudio, los alumnos de secundaria y quinto y sexto de primaria tendrán clases online. Vamos a establecer un horario de trabajo de 10 a 1, con conexión directa con los profesores. Tras el cierre, una tarea pendiente para las familias es la conciliación. El lunes trabajo desde casa y yo soy autónomo y me apaño. Nos estamos conciliando bien. Yo me quedo en casa, yo cuido a los niños y él trabaja, pero creo que hasta hoy. Me imagino que depende de cada puesto de trabajo. En mi caso no tengo ningún problema. Este colegio ha vivido una semana muy intensa. Justo el viernes pasado una profesora dio positivo en coronavirus. Por eso, extremaron las medidas. Teniendo al personal de mantenimiento continuamente, limpiando mesas, limpiando puertas. El personal docente continuará acudiendo al centro.